hola amigos hoy vamos a reparar esta plancha de cabello que tiene que tiene el cable malo y esto nos sirve para cual es que el plancha que tenga malo este cosito acá que el cable no se consiga porque es un cable giratorio les voy a enseñar como con el mismo cable empatarlo aquí y dejarla funcionando correctamente lo primero que vamos a hacer es destapar la plancha y aquí ya la tenía desarmada gran parte y vamos a anular este este conector que era que tenía el cable giratorio vamos a sacarle punta ajuntamos bien los cablecitos para que no se nos despeló que como le digo yo y vamos a estañar este cable venía aquí así este cable era giratorio un cable giratorio pero ya se quebró lo jalaron duro ya no no se consigue pues fácil donde yo vivo lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar aquí y el sobrante lo vamos a meter aquí en el cable lo metemos por acá para que le firmeza resistencia el cable y nos quede más segura que no nos salga de acá ya lo metemos aquí y vamos a soldarlo aquí con estaño necesitamos un caute de en soldadura pero antes antes de esto vamos a chequear la continuidad del cable ponemos el multímetro en escala de pito y verificamos que el cable existe correctamente bueno que esté bueno aquí chequeamos continuidad no está dando continuidad chequeamos la otra punta ya ha verificado que el cable estaba que está en buenas condiciones vamos a proceder a a soldarlo ahorita si estañamos bien las los cables que pelamos ya hemos extrañado las otras puntas y aquí ya soldé una y le puse esta chuspa termo termo encogible o cinta termo encogible vamos a soldar el otro cablecito acá y ya corremos corremos la cinta la cinta termo encogible que previamente habíamos metido la corremos para que nos a irle bien y no se vaya a ser un corto calentamos con una candela y ya nos queda nos queda aquí bien aislado si no tenemos de esta cinta termo encogible pues utilizamos cinta común y corriente cinta negra ahorita vamos a fijar el cable vamos a fijar el cable aquí bien con esta super pega 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 rápida y la llamamos pega loca vamos a fijar este este con este conectorcito este este que le hace que el cable sea más resistente que nos quede que nos quede más con más agarre y luego echamos la pega la pega instantánea la hacemos pega instantánea acá listo y lo fijamos esto seca muy ligero ahorita vamos a coger y vamos a echarle bicarbonato de sodio es decir que utilicen en las cocinas para la panadería y le echamos un poquito de pega rápida y esto se convierte en una pasta dura volvemos y echamos más bicarbonato de sodio ese atasco seamos bicarbonato y volvemos hacemos lo mismo hacemos varias capas vamos a fijar bien que si jalan el cable no se nos se nos haga un corto se nos reviente y nos quede un trabajo mal hecho esto queda duro duro queda bien pegado bien fuerte una pasta se solidifica nos queda bien fino vamos a soldar bien vamos a soldar bien estos materiales y echaba el bicarbonato en este tarrito se ven en bolsitas eso es muy bruto muy económico listo ya una vez que nos quedó firme vamos a volver a armar este resorte el que va acá es para que nos dé tensión cuando cuando uno se cuando cierran la plancha y la abre ya tenemos el vamos a poner el pasadorcito y los tornillos ya una vez armado ponemos el resorte en su punto verificamos que los cables no nos queden estorbando para meter el pasador se nos está trancando un cable entonces lo corremos bien que no nos quede estorbando porque si no picamos el cable volvemos a dañar la plancha miramos bien que el cable nos queda aquí fijo que no nos quede montado o corrido para un lado para que ajuste bien ya esto fue lo que se eliminó quedó así ya no nos queda giratorio pero nos queda digo que más fino y aquí hemos armado hemos colocado el pasador ya la plancha nos ajusta nos cierra nos abre ya nos quedó bien fino vamos ahorita conectar a ensayar ya nos prende normalmente sube y baja de temperatura bueno amigos que nos quedó bien firme la plancha nos quedó un trabajo bien hecho bonito estético suscríbase a mi canal comentarios dudas espero en un próximo vídeo y suscríbase en que con esto me anima a seguir subiendo vídeos bye bye hasta pronto